Las calles en el sector Cristo Rey, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se encuentran intransitables. Por más de una ocasión, los residentes han solicitado a las autoridades competentes la intervención de las mismas sin recibir respuestas satisfactorias. Es preocupante. Mira cómo está la situación aquí. Aquí está esa, aquí, la de allá abajo, la que comunica para allá, para la izquierda, un tanto va más. ¿Hay algún llamado a las autoridades? No, que el señor gobernador que aquí es del barrio de nosotros, de aquí, y él no con nosotros, ni habla con uno, no habla con uno. Uno, más que otro, hay más su atraco y sus cosas. ¿De las calles, las condiciones, háganle un llamado a las autoridades? No, no, como siempre tuve que traten de resolver los problemas de esquina y barrio. Y en el TN, su noticiero regional, Robinson Palanco.